Amigos, ¿cómo andan? Bueno, les cuento que hoy vamos a trabajar con un ritmo que a mí me gusta mucho, que se llama candombe. Pero para trabajar el candombe no vamos a usar instrumentos musicales, sino que vamos a usar mis zapatos candomberos. Bueno, te voy a mostrar los cinco ritmos que vamos a trabajar con los zapatos candomberos. Ritmo número uno, adelante, adelante, atrás, atrás, repito, adelante, adelante, atrás, atrás. Ritmo número dos, costado, al otro y al centro, costado, al otro y al centro. Ritmo número tres, a los costados, pero más rápido. Al lado y al centro. A la vida al centro, costado y al centro. Ritmo número cuatro, vamos a dar dos golpes, uno, dos, tres, hacia adelante. Dos golpes, uno, dos, tres. Una más, dos golpes, uno, dos, tres. Y el ritmo número cinco, son dos golpes, dos, y zapatos entre sí. Un, dos, un, dos, tres. Muy bien, ritmo uno, va. Un, dos, tres, hacia adelante. Un, dos, tres, cuatro. Ritmo tres. Ritmo cuatro. Un, dos, tres, hacia adelante. Un, dos, tres, hacia adelante. Muy bien, y ahora vamos a hacer preguntas y respuestas. Yo hago un ritmo y vos lo haces en casa. ¿Preparado? Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Ahora vamos. Ahora vamos. Ahora vamos. Ahora vamos. Ahora vamos. Ahora vamos. Muy bien. Ahora nos queda seguir practicando con nuestros zapatos candombeos. Los dejo con un poco de percusión. Besos. Los dejo con un poco de percusión. Nos vemos. Vamos. 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 Gracias por ver el video.